Estoy demasiado feliz, Dios mío Como ya sabéis, yo soy súper fan de Five Nights at Freddy's Y acaban de sacar el trailer, literalmente justo ahora Llevo pensando que lo sacarían por la noche, por la tarde Y de repente entro a YouTube y veo ahí el trailer Así que lo he quitado rápido y dicho, no spoilers Y Dios mío, estoy muriendo Llevo ocho años, ocho años Esperando esta película y Five Nights at Freddy's en general es como algo muy importante para mí desde pequeño Los que veáis mis vídeos ya lo sabéis Así que bueno, Iker, para de hablar y reaccionemos ¡Dios mío! Five Nights at Freddy's, el trailer oficial ¡Oh, dura dos minutos! Dura dos minutos, ok ¡Ay, Dios mío! ¿Estoy preparado? No sé, estoy preparado Empecemos ¡Oh! Ok Michael ¡Oh, William! ¡William! De Bloom House, Bloom House te amo ¡Wow! Ok, me voy a callar porque tengo que escuchar ¡Oh, wow! O sea, que se va con su hermana Su hermanita, ¿no? Supongo ¡Oh, my God! Se ve demasiado bien ¡Foxy! ¡Foxy! ¡Oh! ¡Contentos de ventilación! ¡Oh, my God! ¡Piel de gallina! ¡Piel de gallina! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿What the fuck? ¿Quién es? ¡La canción! ¡La canción! ¡La canción! Lo siento, me tengo que calmar ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Queda demasiado bien Tengo unos calofríos por todo el cuerpo ¿Estás escuchando música? ¿En serio está dormido en el trabajo? ¡Shut up! ¡Shut up! ¡La canción! ¡La canción! ¡Oh, my God! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! O sea, que desaparecieron niños Sí, eso ya lo sabemos La historia que todos conocemos ¡Oh, wow! ¡Oh, Dios! ¡Oh, los niños! ¡Los niños desaparecidos! O sea, muertos ¡Oh, wow! ¡Es el Foxy! Yo quiero ver esto, ¿eh? Yo quiero ver esto después ¡Oh, wow! Ok ¡Oh, wow! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Springtrap! ¡Oh! ¡Las cabras de seguridad! ¡Springtrap! ¡Oh, my! ¡Oh, my God! Ok ¡Oh, my God! ¿Por qué no siempre get the weirdos? ¡Ocho años! Esperando para esto ¡Oh, my God! Sí, me voy a emocionar, ¿vale? Five Nights at Freddy's es muy personal para mí No me lo puedo creer que... ¡Oh, my God! ¡Que sale Springtrap! ¡Que sale Springtrap! ¡What the fuck! ¡Por qué no sueño hablar! ¡Oh, my God! Quiero ver... ¡Oh, my God! ¡Y me encanta que hayan usado la canción! ¡La canción oficial! Bueno, la oficial Nosotros la pusimos como la oficial The Five Nights at Freddy's ¡Ah, me encanta! Cuando está como... Cuando se está durmiendo y de repente se enciende todo con la música aquí Por favor, lo bien que se ven da miedo, ¿eh? Se ven súper bien O sea, se ven increíbles Eso es... Ese era una de mis... de mis mayores preocupaciones que no los hiciesen tan como... fieles al juego que digamos Y... Por favor O sea, es que hasta las orejas de Bonnie ¡Oh, my God! ¡Foxy! ¡Me va a amar! Yo tengo un peluche de Foxy ¡Foxy! ¡Shut up! Foxy se ve increíble Yo quiero ver Había otra escena donde salía Foxy, ¿verdad? Acabo de hablar en inglés ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Lo que habría pagado para ver esto en vida real Lo que habría pagado O sea, lo que habría hecho No es normal ¿Y esto? ¿Esta zona? ¿Esta pinchería parece del futuro? What the fuck Dios mío, mira Todos los dibujos que en el juego también hay un montón de dibujos ¿No son justos los del juego? Creo Mira, es que está... ¡Wow! Todos los detalles ¡Mira Freddy! ¡Cómo se gira ahí como tú! Dios ¿Esto es animatrónico de verdad? ¿O hay gente dentro? Está muy bien pero espero que dé miedo Espero que dé miedo porque... Vale, aquí ves mucha luz Yo lo veo y la verdad es que no da mucho miedo Porque en verdad en el juego tú no veías cómo se movían solo veías cómo se teletransportaban que digamos Así que espero que dé mucho miedo Que lo hagan oscuro Que usen los ojos esos negros con las pupilas blancas Pero se ve increíble Y que sale Springtrap Que sale Springtrap What the fuck Sí, pensé que podría salir porque es Five Nights at Freddy's obviamente Pero... What the fuck What the fuck Qué concha ¿Cómo? This looks so good Se ve increíble Se ve increíble Se ve increíble No tengo nada más que añadir O sea, es que se ve increíble Oh my god Quiero que me dejéis en los comentarios si a vosotros os ha gustado si vais a ir a ver la peli Espero que sí Si estáis viendo este vídeo y veis este canal tenéis que ir a ver la peli Hay que apoyar para que hagan otras Y bueno, sí No sé Ver cómo Five Nights at Freddy's ha pasado de ser una franquicia de videojuegos a tener su peli libros y absolutamente todo lo que tiene ahora o sea, toda la fama que ha conseguido es increíble Me ha encantado Así que sí Os veo en el cine ¡Gracias! ¡Gracias!